Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de perderte, de perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de perderte, de perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarte Tus ojos muy cerca de ti Tal vez piensa que mañana Que yo estaré lejos, más lejos de ti Que yo estaré lejos, más lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de perderte, de perderte después Que tengo miedo de perderte, de perderte después Que tengo miedo de perderte, de perderte después Que tengo miedo de perderte, de perderte después